Creo yo que en todo caso el primer comentario que tenemos que hacer en este día es justamente en todas las declaraciones que se escucharon ayer. Por un lado, bueno, lo que pasó en la Cámara entre Margarita Stolviser y Elisa Carrió, verdaderamente injustificable la cuestión de los insultos. Me parece que Elisa Carrió fue subiendo de tono, uno al menos lo que ha visto por televisión, y que esto dejó desenfocada la discusión. Siempre que se pierde la racionalidad en la discusión y se entran las chicanas y no se juegan con las ideas, evidentemente se corre el riesgo de tener un traspié. Tanto es así que yo creo que el argumento de Elisa Carrió a mí me cierra mucho más que el argumento del progresismo, que quería ponerle a aquellas empresas que donen alimentos responsabilidad hasta el momento en que es consumido por alguien que no tiene cómo comprarlos. Y en la donación de alimentos lo que sostenía Carrió, que en todo caso la responsabilidad bromatológica debía correr por parte del empresario que entregaba el alimento hasta el momento en que le llegaba a las manos a la ONG. Esta historia del tironeo, por supuesto, empezó a subir de tono y vuelvo a decir, la chicana le ganó a la idea. Y yo creo que tanto Margarita Stolbizer como Elisa Carrió son dos personas con mucha sensibilidad que no deberían haberse enredado en estas cosas. Pero bueno, un estúpido por allá, un Cristina Kirchner por el otro lado, como comparándola a Carrió con lo peor de la expresidenta, hablar de trastornos de la personalidad por parte de Stolbizer, bueno, dejaron enturbiada esta reunión ayer en la Cámara de Diputados que tendría que haber sido para más, sobre todo porque había un tema muy sensible como el tema de alimentos. Así que dos personas con declaraciones altisonantes que verdaderamente no le hacen bien al fondo de las cosas. Y otras dos personas con declaraciones tan altisonantes como estas, pero quizás con discursos homogéneos para lo que es su personalidad y su ideología. Me refiero a Diego Armando Maradona, me refiero a Cristina Fernández de Kirchner. Diego habló en Telesur, se declaró soldado de Nicolás Maduro y por supuesto le pegó al presidente Macri e hizo algunas otras manifestaciones verdaderamente fuera de lugar. También Cristina Fernández de Kirchner a través de una carta en Facebook hablando de persecución. Uno tiene que decir, ¿esto es homogeneidad de sus ideas o es una postura delirante? Eso es lo que hay que decidir. Porque si son ideas que uno sostiene y en todo caso el discurso no gusta, bueno, esto no debería preocupar. Lo que ocurre es que a veces los delirios son muy ostensibles en estos dos personajes. Bueno, de Diego Armando Maradona se sabe porque toda su vida él ha pasado haciendo declaraciones de tipo personal, no me refiero a las futbolísticas desde allá, muy pero muy controvertidas. Y en el caso de Cristina Fernández no ha encontrado otra idea que volver a recurrir en las mismas prácticas que tenía cuando era presidenta, disfrazar la realidad. Por ejemplo, en la última vez que ella concurrió a Comodoro Pi, nadie fue a, o prácticamente muy poca gente fue a apoyarla, y ahora ella ha pedido que no la apoyen porque esto es una cuestión que tiene que ver con su familia, es el tema de Otesur, etcétera, etcétera. Bueno, lo que Cristina está diciendo, bueno, no vengan porque son poquitos. Y cuando uno encuentra nuevamente que a través del discurso, del relato, como se dio a llevar, como se ha dado el llamar, se trata de enmascarar o disfrazar la realidad, realmente se da cuenta que volvemos siempre a las viejas prácticas. Así que mucho de palabra en el día de ayer, Carrió, Stolbizer, Cristina, Maradona, pero realmente en el fondo de la cuestión, más que para hacer esta reflexión sobre cuánto pesan hoy por hoy las palabras, realmente no da para más.